Bueno, lo que hemos hecho básicamente ha sido parar un bulo. ¿Y por qué hemos parado un bulo? Porque algo que se ha hecho de manera habitual, habitual que lo ha hecho la Administración Socialista durante todos los años de autonomía, que ha sido simplemente poner los precios cuando se tiene que derivar algún paciente al sector privado. Cuando eso ocurre, que es de manera claramente excepcional y donde el paciente no tiene que pagar absolutamente nada, lo que se hace para que la empresa, supuestamente que recoge al paciente, no te cobre lo que le dé la gana, es marcar unas tarifas. Eso se ha hecho siempre. Y nosotros lo que hemos hecho, en vista de que estamos a 80 días de unas elecciones y lo que está buscando el Partido Socialista, desesperadamente, es lo de siempre, lo que llevan diciendo, 40 años, que es que vamos a privatizar la sanidad. Bueno, pues lo que hemos hecho es parar un bulo con una definición clarísima, en la que dice que solo se hará de manera excepcional y siempre con la garantía pública. Aquí nadie nunca va a privatizar nada por una razón, porque viene nuestro estatuto de autonomía, porque es una ley que nosotros tenemos y porque este gobierno, mientras yo sea presidente de la Junta de Andalucía, ningún andaluz va a pagar un céntimo de euro por la sanidad pública universal. Ninguno. Por tanto, yo lo que le pido al señor Espada es rigor. Yo entiendo la desesperación del Partido Socialista, entiendo la situación electoral que están viviendo, entiendo los nervios, que es lógico, que tienen que tener después de haber perdido el gobierno de Andalucía, con las situaciones de irregularidades que se está viviendo también en el PSOE, los problemas de la ley del sí es sí, todo eso lo entiendo. Pero la desesperación no puede llevar a la mentira y lo que han llevado es a una mentira permanente. Entonces, para evitar este bulo que están intentando contagiar, lo que hemos hecho es dejarlo de manera clara y explícita en el boletín oficial de la Junta de Andalucía para que ya nadie tenga duda.